Estudio de la tonalidad mayor 1, escala ascendente y descendente lo vamos a hacer en este caso con la escala de Si bemol mayor primero con los números de los grados y luego con el nombre correspondiente de cada uno de los grados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si En segundo lugar, grados estables 1, 3, 5, 8 8, 5, 3, 1 con Si bemol 1, 3, 5, 8 8, 5, 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 6, 7, 8 Si, Re, Fa, Si Si, Fa, Re, Si Amén.